¿Cómo debemos actuar en nuestras vidas? ¿De acuerdo a nuestra esencia, a lo que nosotros aspiramos, a nuestro propio yo interno? ¿O de acuerdo a lo que la sociedad nos impone, al que dirán de las personas? La respuesta es evidente para los que siguen esta página, pero para los que no, está escrito en la Mishnah, lo que traduce, si yo no estoy para mí, entonces ¿quién está para mí? Hay dos formas de interpretar esas frases que dijo Hilel en la Mishnah. La primera forma de interpretar es que si yo no me esfuerzo, entonces nadie me va a hacer la tarea. Si yo no hago mis propios esfuerzos, no, nadie lo va a hacer por mí. La segunda forma de interpretarlo es, si yo no sigo mi propia esencia, entonces yo no soy nada. O sea, sigan sus propios sueños, sigan lo que ustedes aspiran en la vida. Cuando alguien les diga, no, tú no puedes hacer eso, no escuchen eso. Ellos no conocen mejor a ustedes que ustedes mismos. Ustedes saben sus capacidades, de hecho ustedes ni siquiera entienden sus capacidades, entonces sigan su sueño y seguirán adelante.